Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea, de nuevo aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, durante una semana de sesión plenaria. El tiempo es excelente, pero sí que es cierto que el río, el Lille, baja bastante cargado y en las urnas ha habido inundaciones, esperemos que la cosa se tranquilice. Y esta semana hemos tenido un montón de debates y yo, como siempre, quiero ceñirme a dos. Dos que me parecen muy importantes y que probablemente no hayan tenido demasiado espacio en la prensa. El primero es el debate sobre las torturas, las presuntas torturas que la CIA cometió sobre detenidos que fueron detenidos e interrogados en bases europeas. Recordad aquello de los vuelos de la CIA, se descubrió hace bastante tiempo que algunos prisioneros que eran capturados en condiciones bastante irregulares, totalmente irregulares, fuera de Estados Unidos, fuera de la Unión Europea, en algunos países asiáticos, algunos incluso en la Unión Europea, luego eran torturados, interrogados en bases americanas, aquí en Europa, en aeropuertos, incluso antes de ser trasladados a Estados Unidos o a Guantánamo. Bueno, pues ese debate se ha tenido varias veces en el Parlamento Europeo. El Parlamento está exigiendo que se tomen medidas, que se exijan responsabilidades y, sin embargo, hay otros grupos que intentan diluirlos, sobre todo el Partido Popular Europeo. Ayer tuvimos otro debate para que la cuestión se mantuviera abierta. Fue un debate tenso y finalmente salió una resolución adelante bastante contundente, que condena, que exige claridad, pero sin combustible, sin polvo. Ahora había un par de enmiendas de nuestro grupo en las que exigían acciones concretas, comisiones de investigación, comparecencias ante el plenario y por un voto perdimos esas dos enmiendas, con lo cual tenemos una resolución bastante descafinada. Como mínimo, el asunto sigue vivo, no han podido enterrarlo. Y una segunda cuestión que me parece de extrema gravedad, la política europea de inmigración y de relaciones con otros países, con terceros países. ¿Qué es esto? Pues esto es una forma de delegar en terceros países la responsabilidad europea de cara a esos inmigrantes que vienen aquí huyendo de situaciones terribles. ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea? Ya lo hizo con Turquía, ya lo está buscando con otros países, acuerdos desde nuestro punto de vista infames para que ellos contribuyan a bloquear a estos ciudadanos que intentan sobrevivir. Y ayer estuvimos hablando, por ejemplo, de países como Eritrea o como Sudán, a los que la Unión Europea quiere ayudar para que mejoren las fronteras, no para su desarrollo, para que hagan barreras más fuertes, para que tengan más policía y para que se encarguen ellos de esos inmigrantes, para que no les dejen pasar. Países que, como sabemos, tienen un grado de respeto de los derechos humanos bajísimo. Una auténtica vergüenza que la Unión Europea delegue en esos regímenes las responsabilidades que son suyas. Esto pasa aquí, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. No son buenas noticias, pero esto es lo que hay y así os lo cuento yo, que para eso lo habéis enviado aquí. Desde el Parlamento Europeo, desde Estrasburgo, desde vuestro Parlamento.